Un beso dice más, que mil promesas y un adiós Al irte supe más, sobrarte, tu besarte delato Si vas a regresar, te más está el hablar Y solo dame un beso por favor Será mejor El arte de besar, nace dentro de tu corazón Y al besarte así comprobará la verdad de tu intención Si vas a regresar, te más está el hablar Y solo dame un beso por favor Será mejor Dame un beso y tendré tu identidad aferrada a mi interior Dame un beso Y besa otra vez un beso Ya conozco tu andar Y tu boca se transformó Vienes en dirección Hacia mí El patrón se repitió Si vas a regresar, te más está el hablar Y solo dame un beso por favor Será mejor Dame un beso y tendré tu identidad aferrada a mi interior Dame un beso Dame un beso Dame un beso Dame un beso, dame un beso Dame un beso, ay besame, ay besame Dame un beso, dame un beso, dame un beso Dame un beso, ay besame, ay besame Dame un beso Dame, 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 dame un beso Dame, 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 dame un beso